La Casa Paquet fue levantada encima Villa en 1918 como vivienda unifamiliar inspirada en los modelos castizos del siglo XVI. Fue diseñada por el arquitecto Miguel García de la Cruz y la Viada y constituye el mejor ejemplo de palacio urbano de inspiración renacentista en Asturias. Su rica decoración exterior, con arquerías ciegas, medallones y alfices, nos retrotrae a la arquitectura del siglo de oro español. La Casa Paquet se encuentra enclavada entre las calles Fermín García Bernardo, Óscar Olavarría y Paseo de Claudio Albar González, estando incluida dentro del catálogo urbanístico de Gijón a nivel de protección integral. Diseñada sobre un solar con una marcada pendiente y de forma rectangular, la Casa Paquet cuenta con una superficie de 413,47 m2. El proyecto de rehabilitación de esta casa por el arquitecto Álvaro Rón está enfocado a los peregrinos que pasan por Gijón como parte del Camino de Santiago. La Casa Paquet se convertirá, por lo tanto, en un albergue con 58 plazas divididas en 14 habitaciones. Los criterios para llevar a cabo la rehabilitación que se propone han sido el mantenimiento, en todo lo posible, de la distribución existente y de los aspectos comunes, la conservación de los acabados que resultan de interés desde el punto de vista histórico y estético, y además la conservación de su tipología estructural y constructiva, adaptándose, en la medida de lo posible, a las condiciones básicas de habitabilidad y confort que requieren este tipo de instalación. La planta baja está destinada a información turística y del Camino de Santiago, con espacios para la oficina de InfoGijón y para exposiciones temporales y permanentes relacionadas con todos los aspectos del Camino de Santiago. A la derecha del vestíbulo se situará el área de recepción y administración, una sala de exposición y el arranque de la escalera principal de comunicación vertical con la planta primera, dotada de un gran distribuidor. Bajo el tramo de la escalera se prevé un aseo y pasado este hall se situará otro aseo adecuado para personas con movilidad reducida. A la izquierda del vestíbulo distribuidor se proyectan tres salas comunicadas entre sí, destinadas a salas multimedia dedicadas al Camino de Santiago. Separada de esta zona por medio de una puerta, el resto del espacio de esta planta se destina al verde, dotándola de encimeras, fregaderos, armarios, aparadores, escurridores de vajilla, así como de hornos, microondas, lavadoras secadoras, mesas de comedor y taquillas. Dentro de esta área se programan dos baños colectivos, uno para hombres y otro para mujeres, así como una zona estancial que comunica con tres dormitorios, uno de ellos con baño para personas con movilidad reducida. Esta planta se completa con un cuarto para guardar las bicicletas, dotado de fregadero y zona de limpieza, y de uso exclusivo para los peregrinos. La planta primera cuenta con la zona noble que mantiene su estado actual, con dos salas y un baño. Esta zona se completa con una biblioteca, una sala para uso de los peregrinos y la capilla que tiene el inmueble. La planta se completa con cinco dormitorios y baños para hombres y mujeres de uso exclusivo para los usuarios del albergue. La planta bajo cubierta tiene seis dormitorios, aseos para hombres y mujeres, dos zonas estanciales, un almacén y un área de instalaciones propias del albergue. La rehabilitación de la Casa Paquet es un ejemplo más de recuperación del patrimonio arquitectónico de Gijón, que se une a la antigua Escuela de Comercio y Tabacalera. La rehabilitación de Gijón, que se une a la antigua Escuela de Comercio y Tabacalera.